Hola, ¿qué tal? Soy Perla Piña y me encuentro aquí en Carguan Chevrolet Seminuevos Universidad. Y aquí me encuentro con el gerente de ventas del licenciado Israel Sánchez y con una pareja testimonio, la primera pareja que tenemos aquí en la agencia Universidad. Israel, ¿nos puedes decir un poquito acerca de esta pareja? Mira, claro, el señor Humberto Garza. Humberto Garza. Y Imelda Garza. Bueno, nos están, vieron el día de ayer por la tarde el programa Carguan, se animaron, vienen de la ciudad de Matamoros y precisamente hoy se animaron a estrenar. Hoy se regresan con auto o camioneta nuevo. Muy bien, Adela. ¿Y qué opina de la agencia, del trato al cliente que les dieron aquí en la agencia Universidad? Ay, pues estamos muy contentas porque nos atendieron muy bien y aparte que nos da una seguridad de llevarnos un mueble en buenas condiciones, aunque sean seminuevos. Y hacemos el viaje con seguridad porque ya lleva los papeles completos, en orden todos. Muy bien, señor. ¿Qué opina del canal Carguan TV? Es una información muy extensa que tiene el canal. Además, es una prevención que tenemos para evitarnos coyotes y evitarnos la falsificación de documentos. Es una agencia seria, es una agencia de seminuevos y tenemos más confianza con ellos que con unos lotes en la calle. Muy bien. Y díganle a la gente, ¿es recomendable ver Carguan? ¿Es recomendable esta agencia? Claro que sí, tengan mucha confianza porque es una empresa muy segura. Muy bien. ¿Y se van contentos? Bastante contentos y muy felices a través del canal Carguan. Estamos viendo la programación y a eso nos animamos a venir desde Matamoros a conseguir un vehículo bueno. Muy bien. Entonces, el que vieron les gustó y se lo van a llevar. Exactamente. Así como lo vimos, así como ve uno el mueble en la tele, está en mejores condiciones, lo vemos más bonito aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Así que sigan viendo Carguan TV y por supuesto también los invito a www.carguan.com, diagonal seminuevos, para que vean todo el total de inventarios de los carros seminuevos. Muchas gracias.